El 17 de febrero del 2013. Roberto. José Ramón. Bienvenido. Gracias, buenas noches. Sague. Hermano Águila. Cuñado Águila ya. Qué barbaridad. Hola. Qué gusto saludarles. Felipe. Felipe, no te rías. No te rías después de lo que hicieron los árbitros. No te rías después de lo que hizo este árbitro Chacón. Indignante Chacón. Casi llora al inicio. Yo les quiero decir, les quiero recordar que el príncipe de Chapultepec dijo quiero que el América sea campeón. Pero no le dijo a los árbitros súbanse al barco y háganlo campeón. Él solamente, el príncipe de Chapultepec dijo ¿Sabes quién es el príncipe de Chapultepec? No sé. Te lo imaginas. Venga esa mano. Te lo imagino. Hace unos días. Hace unos días. Pero ahora se subieron al barco. Los árbitros dijeron nos llama, nos llama el que paga. Vamos. Lo de ayer fue descarado. Fue indignante. No es posible que le marquen un penalti. Bueno, Sague en cortito me dijo yo estaba en mi casa sentado feliz de la vida viendo el partido y desde que cayó dije no fue penalti. Me cayó bien que cayó, pero no fue penalti. Reconoce. Reconoce. No fue penalti. Pero el América jugó bien. Y sigue jugando bien. No, bueno. ¿Está jugando bien? Jugando, sobre todo Benítez. No, Benítez anda en la racha. Pero el equipo juega bien. Pero ¿cómo no decir que ayer fue superior a América Toluca? Claro. Eh, un ratito. Un ratito. Un ratito. Un ratito. Bueno, en América venía tranquilo de jugar con su hermano en Necaxa en un partido totalmente arreglado y el Toluca no ha arreglado su partido con Bogallones. Fue hasta Argentina. Venía cansado. Navarrete le hace el primero. Ciña en el minuto 70 ya. Respiraba y jalaba aire. Decía ¿dónde? Y llega Chacón y dice penalti. No es posible. ¡Qué bueno! Pagó. La justicia divina. Le hizo el gol al final. 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 Gracias.